El director técnico de los Tigrillos Dorados MRCI Jesús García habló del renovado equipo con el que cuenta para la temporada 2016-2017 de la tercera división profesional. A dos semanas prácticamente de que arranque el torneo, con todas las ganas de superar lo que hicimos en el torneo pasado, sobre todo de que ahorita sabemos que es gente nueva pero con ganas de trascender en el fútbol profesional, se está trabajando muy bien, los chavos se están adaptando muy rápido sobre todo al sistema que pretendemos ocupar que es el 4-4-2 y el 3-5-2, se están adaptando demasiado rápido, entonces queremos ahorita los partidos de preparación para eso nos están sirviendo, sobre todo para ya conformar el cuadro titular que encara el primer partido. Sobre todo con Tigrillos que la mayoría son oaxaqueños, se va a identificar con Oaxaca, la mayoría son de acá de Valles Centrales, de lo cual no había tanto jugador de Valles Centrales, entonces le estamos dando la oportunidad a los de Valles Centrales, sobre todo queremos que salga uno de Valles Centrales, ya que pise a niveles más altos y sobre todo ese es el objetivo también en este torneo. Por otro lado, Chucho García nos dijo cuáles serán sus objetivos y qué es lo que la gente podrá encontrar con estos Tigrillos Dorados. Les tenemos que dar el hincapié de que si quieren trascender tienen que ser muy atentos, que tienen que ser muy atentos en el aspecto táctico, en el aspecto táctico si un jugador no es necesario que corra tanto, sino que sepa correr, que sepa los movimientos específicos del sistema de que uno quiere, entonces es ahí donde el jugador, como te digo, se ha adaptado en esa parte, se ha adaptado muy bien al sistema, al trabajo, pero todo va enfocado en un trabajo tanto con el preparador físico, en este caso con los trabajos que estoy a cargo yo, entonces lleva una secuencia, entonces yo creo que por eso no nos ha costado trabajo, porque sabemos también cómo trabaja el preparador físico, el entrenador de porteros, todos vamos con un lineamiento, que sabemos que el objetivo es muy claro, sobre todo en el sistema de juego, que sean combativos, que sean agresivos a la hora de no tenerla y a la hora de tenerla también, que sean agresivos y combativos sobre todo, y sobre todo esa contundencia que tuvo el torneo pasado el equipo, y sobre todo que tenga también el equipo esa contundencia igual en este mismo torneo que viene. Tras la salida de su capitán y del arquero titular, el director Felino siente que tiene gente con quien suplir las ausencias. Pues yo creo que sigue Manzanares, sigue Manzanares porque es su primo, entonces su primo, entonces sí, viene ahí Hugo Manzanares, fue un buen capitán, un buen ejemplo para el grupo, entonces también aquí se integra su primo, que igual trae un buen proceso en sub 20 de Querétaro, entonces él yo creo que va a ser el capitán y el que va a ser el referente. Sí, está buena la competencia, está José Luis y también está Emanuel, los tres porteros que tenemos la verdad son de muy buen alto nivel, entonces sí, está buena cubierta, entonces ahí sí estoy indeciso quién es el que va a iniciar. Claro que sí, ansioso para tener el primer partido y sobre todo iniciar con el primer paso y tener los tres puntos. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MVM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Gracias!